Pero desde que tuve el Omnitrix a tu edad, pensé en darte esto. ¡Sí! ¡Mi propio Omnitrix! Hora de irse. ¿Te gustaría correr contra mí? ¡Te reto! ¡Papá lo tenía! Solo quería asegurarme. ¿Puedes hacer esto? ¡Es mi oportunidad! ¡No he probado a papá que yo...! ¡No! ¡Ya verás! ¡Debemos darnos prisa! ¡No tan rápido! ¡Ya sé por qué pasaste la mayor parte de mi infancia en el proyector! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No! ¡No tan rápido! ¡Gracias!